¿Cómo calificar por un descuento? Hay varias maneras que uno puede calificar por un descuento. Si una persona tiene 55 años de edad o mayor, es un miembro de una unión, está en el ejército o un veterano, o si ha obtenido un abogado. Esas son maneras que uno puede obtener un descuento. Nosotros estamos disponibles 24 horas por día, 7 días a la semana, con cualquier cosa que necesita. Nos urgimos que nos hable a hoy. Con Adiós Bell Bonds, yo soy Fausto González. Adiós.